Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Y a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será mi cementerio Y vas callar De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo Y vas a caer más en tu corazón Y vas callar De la basura De la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe Que algún día Que algún día Ya no te pueda recordar Lloraré Lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y vas a caer más en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Y ahora lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Me inventaría algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por fin mi pecho abrió Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin momento Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Gracias! 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 Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Más hoy Te vuelva a ver Te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Mi eterno amor secreto Te vuelva a ver Te vuelva a ver Te vuelva a ver Te quiero que ¡Gracias! ¡Celebrando la vida! La vida tiene momentos malos, donde los golpes no avisan, pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo, días son los que te desestabilizan, pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Como una fiesta, una fiesta gigantesca, donde la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta La vida tiene momentos, yo sé, en que el mundo se te vira al revés, pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen traspié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré, pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo, yo, 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 es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, donde la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita, arriba la manita, vamos de dos Pichiquipo, 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 que lindo Ahora todo el mundo, señores, aquí dice Pégate, sube la mano, así que pégate Sube la mano, que te quiera ver bailando, te quiera ver bailando Pégate, sube la mano, así que pégate Sube la mano, que te quiera ver, que te quiera ver, que te quiero ver Como una gran fiesta, donde no acabe la tristeza, donde canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, donde la alegría, donde la alegría, después que se despierta ya nunca más se acuesta Arriba la manita, arriba la manita Arriba la manita, arriba la manita Como una gran fiesta, como una gran fiesta Como una gran fiesta Viendo la lluvia caer Sola tomando café Veo pasar los recuerdos De tantos momentos Que aún llevo en la piel Oh sí Recuerdo verte llegar Bajo una chuva infernal Corrí el mes de diciembre Recuerdo era viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos Compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito Ese dolor Cómo te saco De mi mente Y mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón Oh yeah En mi reloj son las diez Y afuera Y afuera nada se ve Solo la luz de los altos Que alumbran los charcos Y un poco mi fe Oh sí Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes No lo he de olvidar La primera noche juntos Cómo olvidar Lo que vivimos Cómo expresar Lo que sentimos Tantos besos Compartidos Tantos sueños Que ahora se han ido Cómo olvidar Cómo me quito este dolor Cómo te saco Cómo te saco De mi mente De mi presente Cómo olvidar Que te llevaste Mi corazón De mi mente Cómo me quito este dolor Besos compartidos, tantos sueños que ahora se han ido Cómo olvidar, cómo me quito este dolor Cómo te saco de mi mente y mi presente Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Cómo olvidar que te llevaste mi corazón Mi corazón Mi corazón Cómo dos gaviotas se acurrucan a sentir Que hay un frío enorme que está justo por venir Sí, presencié tu cuerpo y un otragio en mi interior Era solo un sueño que el destino descuñó Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sí, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Nos fundamos de pasión Desde que te fuiste Sí, he dejado de existir Y nuestros caminos han cambiado de carril Sí, y al mirar la puerta Y al mirar la puerta solo espero tú llegar Y al poder estar Y al poder estar toda la vida en libertad Sí, puedo mirarte en libertad Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Y nos fundamos de pasión Y es que mi amor por ti no morirá Siempre permanecerá En la luna, en el sol, las estrellas Y en el mar Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sí, y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y amor Y amor Sí, y amor Sí, puedo mirarte en todas partes Sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin demora Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y amor Y amor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando te enteres de que como te quise el día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otras no sientas nada Sé que vendrás llorando, no sé, porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando arrepentido Al ver que sí, mi amor, tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás vanidad y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando, lo sé, porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo, lo vas a ver Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Porque mi amor yo te convertí, porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así, porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Lindo Jepa 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 ¡Adiós! ¡Epa! ¡Epa! No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que sin ti muero te dice, que tú eres todo Que sin ti muero te dice, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo Su chulería, que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelvo a hacer Que sin ti muero te dice, que tú eres todo No te hablas, que me perdone, te dice, que no lo vuelvo a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo Que te perdone, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que si se mueres Que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo Su chulería, que no me aguanta, que no perdone, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que no me aguanta, que no me aguanta, que no lo vuelvo a hacer Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mi lo que te has querido Tan solo con fuerte no descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti ¿Qué pasa contigo, muchacho malo? Me estás acabando con tu desprecio Tú sabes que muero por tu cajito Y yo sé que tú te aprovechas de eso Quisiera poder llamar tu atención Y pasas de largo como si nada Y yo aquí esperando a que te des cuenta Estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor, yo lo he guardado para ti Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote presto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote Muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Dente con pasión No me dejes sola Dame el corazón Muchacho malo Quiero tus besos Muchacho malo Y tus abrazos No me dejes sola Ven a mi lado No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola Muchacho malo Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote puesto Muchacho malo ¿Qué pasa? Me matas con tu depresión Yo voy tan loca por ti Y tú Dándote Muchacho malo Dame tus besos Y tus abrazos Sentirme tuya Ven a mi lado Oh, 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 oh Muchacho malo que pasa, me matas con tu depresión Yo verte loco por ti y tú, dándote, sí, sí Dándote, todo mi amor, dándote, mi corazón Dándote, toda mi vida, dándote, y mi ilusión Dándote, todo mi amor, dándote, mi corazón No es normal, sin ti, tanta sed de ti Tengo el corazón sediento, seco y sin aliento Yo trataré de arrancarme el olor de tu perfume en mi piel Sacarme el sabor amargo de tus besos Y te juro que el tiempo Como un bumerán, sentías lo que tu dolor provocó Cobarde y abandono al que no le importó Dejarme sufriendo Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes Pronto caerás al suelo Al suelo Y tu nombre en mi piel Hasta lo borré Y ahora dice Libre Porque prefiero estar libre Libre Que abro mis alas y voy a volar Aunque me muera muy lejos Mentirás tu una vez y mentirás de nuevo Ya verás con el tiempo Todo lo que sube y sube y sube Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes Agarra Cuando caerás al suelo You are going down Todo lo que sube y baja todo lo que sube Mago de hoja Y la cañón One, two, three Lo que sube y baja Mucho más cuando está hecho Con maldad tanificando lástima Tú muy pronto aprenderás Y algún día llegará Tu tiempo y lo verás Todo lo que sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja, tú nunca lo dudes No lo dudes que aunque tú subes Todo lo que sube y sube y sube y baja la lluvia en las nubes Subi y baja la lluvia en las nubes 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 en las n Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están Mis emociones pelean con mi fe El miedo toca la puerta, sacuda mi humanidad Pero mi espíritu espera en tu voluntad Todo pasará y algo eterno se producirá Todo pasará y algo nuevo se manifiesta Todo pasará La tierra sigue quimiendo a causa de la maldad Nos dice con su lengua que necesita la paz Tiene dolores de palco, ella esperando está Se manifiestan los hijos trayendo la libertad Soplaron los vientos para desanimarte Robaron tu aliento para desaparecerte Pero claro no saben que tú no caminas por suerte Caminas por fe y lo que vino a dañar te hizo más fuerte Te levantas, las rampas que ya no te aguantan La escuridad ya no te espanta Tú brillas, peleas y cantas Gritos y los muros quebrantan Con palabras de fe en tu garganta El que te vio en el suelo verá que te levantas Pasará, todo pasará Todo pasará Y algo eterno se producirá Todo pasará Y algo nuevo se manifiesta Todo pasará Y algo eterno se producirá Todo pasará Todo pasará Y algo nuevo se manifiesta Se manifiesta Aunque sea difícil y no pueda entender Yo sigo creyendo pues en ti estará mi fe Si todo se destruye sé que lo restaurarás Sé que desde el suelo me levantarás Todo pasará Pasará y se termina Y algo eterno se producirá Todo pasará Pasará y se termina Y algo nuevo se manifiesta Que todo pasará 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 y todo se fusionerá Y algo nuevo se aproxima Y algo nuevo se aproxima No pierdas las palabras Pero pasará Todo pasará Todo pasará Solo hay que creer Solo hay que empezar Todo pasará Que todo pasará Que todo pasará Cuando tú no estás hay que no vuelvo a existir Cuando tú no estás hay que no vuelvo a existir Cuando tú no estás Cuando tú no estás No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado encontré felicidad No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un bavarán y un santero No necesito entrar en una bola de cristal No necesito un bavarán y un santero Y la noche es oscura Y el mundo se fría Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo no sé vivir Cuando tú no estás Y yo no me vuelvo loca Cuando tú no estás Sé que yo me muero Cuando tú no estás Cuando tú no estás hay que no vuelvo a existir Solo un amor es lo que me hace vivir Cuando me pesas No me vuelvo a existir Sobre tu cuerpo al cielo Cuando tú me muero Cuando tú y yo estamos separados Y yo no solo tú estás Atrapado Y yo no sé que tus brazos Están atrapados Siento En el cielo como te he regalado No necesito encontrar tesoros, ni mi dinero acumular Si de tu lado hay riquezas, encuentro mi seguridad Ya no me importa que el mundo comente, que yo estoy loca de pasión Sé que no entiende lo que siento, nunca he tenido un amor No necesito un babalado y un santero, ni contemplar en una bola de cristal Si mi futuro yo lo veo en tu mirada, y si no estás sé que no puedo continuar No, porque la vida es dura y la noche es oscura Y el mundo se enfría cuando tú no estás Cuando tú no estás, cuando tú no estás Yo no sé vivir, cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca, cuando tú no estás Sé que yo me muero El amor que siento no lo podrás matar Más alto que el cielo, más profundo que el mar Vas a tener el tiempo hasta la eternidad Estaré contigo, no me tendrás que buscar Siempre te voy a amar, yo te voy a borrar Si me quedas contigo, si me estás pasando, salte Y yo Nunca más te lo dudas lo que siento por ti Nunca te vas a subir porque me pones para así Nunca más te lo dudas lo que siento por ti Siempre estar dudando, siempre cerca de ti Cuando tú no estás Y cuando tú no estás Y yo me vuelvo loca Cuando tú no estás No hay alegría ni bailoteo No hay ningún tipo para pisar Cuando tú no estás Y si la vida es oscura Tú no estás aquí Y si la vida es oscura Y no sé vivir Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Yo, tu mujer y de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo, la que tú nunca exibes La que nada te exige La que a todos confiesas que eres Me cambio por ella La que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer Sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado Por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel Que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento Por ser tu señora La que todos respetan Piensan que vive feliz Yo, tu contrato firmado Un papel archivado Compromiso ante Dios Y nada más Yo, la que venga a tu sueño La que llora en silencio Cuando quiere tenerte Y tú no estás Me cambio por ella La que goza de todas las cosas Que siempre he querido La que solo le importa el placer Sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado Por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel Que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento Por ser tu señora La que todos respetan Piensan que vive feliz ¡Ay! 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 Me cambio por ella La que goza de todas las cosas que siempre he querido La que solo le importa el placer sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento por ser tu señora La que todos respetan y piensan que vive feliz ¡Ay! ¡Ay! No sé lo que me pasa cuando me miras de la cabeza a los pies ¡Ay! Siento que por mi cuerpo va recorriendo apresurado el estrés ¡Ay! No sé lo que me pasa cuando me besas de pronto pierdo el control ¡Ay! No sé lo que me pasa cuando me miras de la cabeza a los pies ¡Ay! ¡Ay! Siento que por mi cuerpo va recorriendo apresurado el estrés ¡Ay! Me siento apasionada Me siento atrapada en tus brazos que tienen el calor del sol Porque el amor ha llegado a mí Y hasta mi vida llegó el amor Porque contigo soy muy feliz ¡Ay! Primero con tus ojitos negros tiernos En una mirada tiene ruedas para tus palabras como un sueño ¡Ay! Cajita es una llena más tarde fueron esos besos con los que me atremezco yo De ti me han hecho enamorar Primero con tus ojitos negros tiernos En una mirada tiene ruedas para tus palabras como un sueño ¡Y de una llena más tarde fueron esos besos con los que me atremezco yo De ti me han hecho enamorar Es que el amor ha llegado a mí Es que a mi vida llegó el amor Es que el amor ha llegado a mí Es que a mi vida llegó el amor Es que el amor ha llegado a mí Es que a mi vida llegó el amor Es que el amor ha llegado a mí ¡Qué lindo! Es que el amor ha llegado a mí Es que a mi vida llegó el amor Es que el amor ha llegado a mí Primero fueron tus ojitos negros Es que a mi vida llegó el amor Hoy me siento apasionada por ti Es que el amor ha llegado a mí ¡Ay! Llegó el amor Es que el amor ha llegado a mí ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Ya llevamos tanto tiempo Pareciera que fue ayer Cuando te besé por primera vez Me prometiste que por mí morirías Me llevaste hasta la luna Me sentí como ninguna La costumbre asomó su cara a los dos Si yo no quiero que esto pase a mayor Quiero más tiempo Igual que ayer Quiero más besos Con sabor a miel Que no se te olvide Que quiero escuchar Que estoy bonita Flaco, gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos De esos que me decías Regálame rosas Oh, margaritas Que sean de sorpresa Con una notita Una reconquista Llena de cariñas Que no nos pase Como a muchos Se recitan Un detalle siempre cuenta Para que esto nunca muera Si tú quieres saber Lo que siento yo Ven, siéntate Y escúchame por favor Quiero más tiempo Igual que ayer Quiero más besos Con sabor a miel Que no se te olvide Que quiero escuchar Que estoy bonita Flaco, gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos De esos que me decías Regálame rosas Oh, margaritas Que sean de sorpresa Con una notita Con una notita Una reconquista Llena de cariñas Que no nos pase Como a muchos Se resignan Por mi parte yo Te veo mejor que ayer Y aunque pase el tiempo Yo te amaré Yo te amaré Vamos a tomarnos un vinito Vamos a recordar Hasta cuando tú tenías pelo Ya estás casi calvito Yo estoy un poquito más gordita, ¿no? Que estoy bonita Flaco, gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos De esos que me decías Regálame rosas Oh, margaritas Que sean de sorpresa Con una notita Una reconquista Llena de caricias Que no nos pase Como a muchos Se resignan Que no nos pase Como a muchos Se resignan Se resignan Mmm Mmm ¡Masіль al final! 1.26, 1.26, positivo El alma 1, 2, 3, 4 Prepárate Que esta rumba está que empieza Acércate Que el bailongo es hasta que amanezca Tu ritmo caliente La disco se enciende Manos arriba Que esto hay que celebrarlo Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas que cantan el alma Vivo la vida bailando Las penas olvidando Aquí están los corazones La música Las penas que cantan el alma Vivo el momento con alegría Y gozado Se quiebra todos los días Disfruta de la vida Que siga la rumba Bailando hasta tarde Mueve todo el cuerpo Y pierna el que se caliente Oh, oh, oh một Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Echí, baleando smo Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma Que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y vieron el que se cante Que siga la rumba, bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo y vieron el que se cante Vivo la vida bailando, las penas olvidando Aquí están los corazones, la música, las penas que dan del alma El 14 de agosto ambos países dieron un paso de avance Para construir relaciones sobre la base del respeto y la igualdad soberana Vivo la vida bailando, las penas que dan del alma Y como duele Una noche más que ya no duermo porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama buscándote a ti Una noche más, extrañándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que la tristeza me acompañará Siento que mi vida se derrumba y tú donde andarás Una noche más que la tristeza me acompañará Una noche más deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel Sé que vendrás llorando cuando te enteres De que como te quise en un día te quiere Sé que vendrás llorando desengañado Cuando besando a otra no sientas nada Sé que vendrás llorando no sé Porque el amor que yo te entregue Nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando Sin ti no hay nada, de eso no hay duda Sin ti el mar no tiene espuma, sin ti el ave no puede volar Sin ti el aire no puedo respirar, sola y vacía me voy a quedar Sin ti no hay razón de ser feliz, sin ti una nube blanca se torna gris Contigo soy todo, 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 eres la corriente para un río Contigo la lluvia se convierte en oro, eres la razón por la que yo vivo Sin ti no hay razón Sin ti no soy nada, de eso no hay duda, sin ti el mar no tiene espuma Sin ti no soy nada, de eso no hay duda, sin ti el mar No tiene espuma No tiene espuma Y como duele Ay no soy nada, nada Sí, 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 el mar no tiene espuma Y dice Estoy esperando que te des cuenta que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir y entrégame tu corazón que quiero ser dueña de ti Muchacho malo, ¿qué pasa? Me matas con tu depresión, yo voy tan loca por ti y tú Dándote el muchacho malo Ay Dios Muchacho malo Ay Dios Dame tus besos y tus abrazos Muchacho malo Sentirme tuya Ven a mi lado Y grato Como duele Muchacho, muchacho, muchacho malo Es mentiroso Muchacho, muchacho malo Es mentiroso Muchacho, muchacho malo Que se vaya Mentiroso ese hombre Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya De mi vida Y que me deje a mi tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya Que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Y que se vaya Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo exigir Tú quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de eso me cansé Por eso digo que hasta aquí Es que no quiero más sufrir No aguanta más mi corazón No pierdas más tu tiempo ¿Qué? No quiero ahora explicación ¿Explicaciones para qué? Bastante tiempo que esperé Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Y lo tengo que decir, señor Que usted no tiene la razón Conmigo no tuvo compasión Y destrozó mi corazón El corazón que le entregué Siempre pensaba verte Por eso te digo yo que De tu egoísmo me cansé Que se vaya y que se vaya Que se vaya de mi vida Y que me deje a mí tranquila Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya y que se vaya Que se vaya Si puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Sin encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Nos fundamos de pasión Desde que te fuiste He dejado de existir Y nuestros caminos Y nuestros caminos Han cambiado de carril Y al mirar la puerta Solo espero tú llegar Y el poder estar Toda la vida en libertad Si puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Si Y encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y amor Yo Yo Tu mujer Y de la casa La que todo te aguanta La que está siempre ahí A tu merced Yo La que tú Nunca exigues La que nada te exige La que a todos confiesas Querer Me cambio por ella La que goza de todas las cosas Que siempre he querido La que solo le importa el placer Sin ningún compromiso La que nunca ha llorado a tu lado Por ser tan feliz Me cambio por ella Porque ya no soporto el papel Que he llevado hasta ahora Ocultando mi gran sufrimiento Ocultando mi gran sufrimiento Por ser tu señora La que todos respetan y piensan Ángel de feliz Ángel de feliz No puedo confesar Que no siento lo mismo Tu amor Sigue latente en mí Y no puedo negar Y tengo que aceptar Que anhelo estar contigo Si supieras que a su lado Si supieras que a su lado pienso en ti Que ha pronunciado tu nombre Frente a él Que en sus brazos no he sentido ese calor Que en los brazos tuyos siempre yo encontré Si supieras cuantas veces yo lloré Cuantas noches de agonía por tu amor Si supieras que me muero de pensar Que alguien pudiera ganar tu corazón Tu corazón No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mil chulerías te habla Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice Mentiroso ese hombre es mentiroso Mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Que si me quiere Que si se muere Que soy su vida Que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere Que si me muere Que yo soy todo Es chulería que no me aguanta Que no lo perdone Que no lo vuelvo a hacer Palabras que se hunden como el río y con el mar Y dice Mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Y grato Malo Malo Mentiroso Y grato Saberoso ese hombre es mentiroso Como duele Sé que vendrás llorando Cuando te enteres De que como te quise El día te quiere Sé que vendrás llorando Desengañado Cuando besando a otra No sientas nada Sé que vendrás llorando No sé Porque el amor Que yo te entregue Nadie podrá igualarlo Lo va a ser Porque mi amor Yo te convertí Porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo Así Porque así Sé que vendrás llorando Por mi amor Suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Ingrato Sé que vendrás llorando arrepentido Al ver que si mi amor tu vida no es vida Sé que vendrás buscando lo que fue tuyo Dejando atrás vanidad y tu cruel orgullo Sé que vendrás llorando lo sé Porque el amor que yo te entregue nadie podrá igualarlo lo vas a ver Porque mi amor yo te convertí porque yo formo parte de ti Nadie podrá igualarlo así porque así Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando Bien lo sé Lindo Lindo Sé que vendrás llorando por mi amor suplicando, bien lo sé Lindo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.